Quiero volver a ser soltero Para a nadie mantener ¡Ay! La misma viernes se va dando el serafín ¿Dónde estará? Capaz con los espacos de los amigotis Con todos esos plomos sucios ¡Oh! Aquí estoy mi amor Aquí estoy, aquí estoy como siempre ¡Punto hasta ti! Yo no te traiciono Siempre estoy aquí a tu lado ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Estuve solo un ratito conversando con el jefe Que me dijo que mañana planeje que vienes papel Por eso vengo a esta hora No te creo nada A ver, pégame las cebollas ¡Ahorita! Yo vengo cansada otra vez ¡Pégame, pégame las cebollas! ¡Pégame, pégame las cebollas! Una vez ¡Has de creer que te peleen la banana! ¡Pégame la cebolla! ¡Biense, Manuel! ¿Cómo estás? ¿La cebolla? ¡Ay! Yo pensé que te cortaste el dedo No tienes que cambiar este ingenio ¡Santo visito! ¡Yo tengo la culpa! ¡Yo tengo la culpa! ¡Yo creíste! ¡Todos! ¡Ay! ¡Que me voy a dar la vuelta! ¡Que me voy a dar la vuelta! ¡Que me voy a dar la vuelta! ¡Y ustedes bien puestitos! ¿Por qué crees que no seas bella? ¡Tan bella! ¡Es por rico que yo me sacrifico por ti! ¡Para verte cada vez más bella! ¡Pero no pago que me sirvas tú! ¡Con un dolor de cabeza bella! ¡Entiende que soy tu marido! ¡Un otro esclavo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No me vas a convencer! ¡Mirás, claramente tú tienes que hacerme caso a mí! ¡Porque las mujeres mandalas! ¡Las mujeres con pantalones! ¡Somos las que tenemos los cojones! ¡Te voy a dejar un montón de tareas! ¡Me vas a lavar los platos! ¡Me vas a planchar la ropa! ¡A lavar la ropa! ¡Y te vas a limpiar la casa! ¡Así que cuando yo regrese ¡Tiene que estar todo listo brillando! ¡Hecho un nariz! ¿Yo que tengo que ver mi novela anoche? ¿Qué hago? ¿Cuándo voy a ver? ¡Tres noches que me pierdo la novela! ¡Sólo costarme tareas! ¡Que la caja de la topeaga! ¡Esto que era mi logro! ¡Ni gastando! ¡Para mí no hay como ni oír ni las noticias! ¡No sé nada que está pasando en el mundo! ¡Así me entiendes! ¡Caliente y caliado! ¡Ya cambia mi vida! ¡Cambia! ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡Tienes que hacerte las cosas como solo! ¡Así que! ¡Ahora! ¡Hay que hacerlas! ¡Buenas cosas! De casadito toca lavar De casadito toca planchar De casadito toca cuidar De que la reina vaya mayor ¡Qué buen libro es! ¿Qué tal? ¡Compades! Tienes un gusto le estaba a este reto Pensando, digo ¡Sólo mi compadre! ¡Pero viene por este sufrimiento! ¡Por este sufrimiento! ¡Por este sufrimiento! ¿Qué? ¡Se va a rotar de mis penas! ¡Mis penas tienen sabor a amargura! ¡Mi mujer no me deja en paz! ¡Está lleno cansado de trabajo! ¡Y enseguidita! ¡Ve los platos! ¡Ve los trastes! ¡Ve! ¡Enseguida que le preparen la comida! ¿Quién le apetece? ¡No, no, no! Verás lo que tienes que hacer Apenas esté ella hablando ¡Chilazo en la lengua hermano! Bueno ¿What acaso? ¿En esta año? ¿Dónde sabía? Sí, sí Tienes que ser duro Así como yo A ver Te falta ejercicio Te falta cuerpo Deja de leer la mente Tantas cosas Voy a hacer mamá ¡Chilazo porque no la deja la vieja! ¡No, no ha dejado pues! ¡Ya me está cayendo górmula! Apenas vos entres Entres por la caja Apenas una patada de muras ¡Ah! ¡Pero así! Le doy cuenta todos los Los platos de la mesa Que no me demandaran ¡Cámonos! Bueno, para eso estamos protegidos De la construcción hermano Después te va a caicionarles Con lechero Con el camisero Con el panadero Y por último Con el canadoles De las nueve de octubre ¡No! ¡No! ¡Sebos! ¿Qué? ¿Va a ser peor que el balón de trae? ¡No! ¡No! ¡No puede ser compadre! ¡No puede ser! ¡Salme! ¡Salme de Dios compadre! ¡No puede ser un caldo! ¡Ah! ¡Pues y tú! Que decías que te gusta la mujer Con pantalones Con pantalones Ahora ves La señora quisiera Que se le veía bonita ella Con pantalones Por eso que te lo sé que ella Porque es una linda mujer Con pantalones ¿Qué pasa señor hombre? ¿Por qué conversamos aquí vos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Vete a mi compadre! Mi compadre viene a visitar ¡No! 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 ¿Por qué no te lo explicas? ¿Para dónde te lo explicas? ¡No! ¡ także! ¡Mantale la ronda! ¡Mantale la ronda! ¡Mantale la ronda! ¡¿Qué me jalas?! ¡Por la ronda! ¡Me aclamó! ¿Qué te pasa? ¡Primerito! ¡Mira! ¡Agárense la cabeza! ¡Agárense la cabeza! ¡Hacen las cosas! ¡Primerito! 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 ¡La próxima te corto! ¡Te corto! ¡Te corto! ¡Pero por favor! ¡De la cintura! ¡Pero por favor! ¡No me lo cortas! ¡Porque es lo único que me ha cortado! ¡Sí! ¡Pero pues yo con qué fue! ¡Eso mismo! ¡¿Qué te lo empezó?! ¡Ya te vio! ¡Ya te vio! ¡Ya te vio!